A esta moto es que no le falta de nada, lo que le falta es que funcione porque en realidad es de madera Mira que hermosa, es tamaño grande Tiene absolutamente todo Bueno, solo para verla, porque no la puedes usar en realidad Mira que bonita está Está muy bien hecha Es que le hicieron de todo, me parece increíble Mira que pedazo de asiento tiene Apare, creo que tiene solamente para una persona, nada más Un pedazo de moto de pura madera No le falta de nada Ahí está Bueno, ahí se las dejo, la moto más bonita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez había visto una moto así en madera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!